Recibirá la Policía Municipal aproximadamente 2 millones de pesos adicionales para 7 programas de la prevención del delito. Para los asuntos de prevención son 2 millones y medio de pesos, es una cantidad bastante considerable y que por primera vez se invierte en nuestro municipio y que nos permitirá cumplir de forma cabal todos estos programas. Reveló que 5 de los 7 programas establecidos serán realizados por la Universidad de Quintana Roo. 5 programas de los 7 establecidos serán efectuados por la Universidad de Quintana Roo que es elaboración de un diagnóstico de cómo está la situación respecto a la delincuencia en el municipio, un plan para erradicarlo, capacitación a los servidores públicos, la formación de redes ciudadanas de trabajo de prevención y algo que es bien importante es la implementación de un observatorio urbano ciudadano. Dos programas más que estamos atendiendo con jóvenes estudiantes que tendrán un apoyo económico para también elaborar programas de prevención y también mejoramiento urbano en materia de prevención, poda de árboles, topes, luminarias, en fin. Detalló que el miércoles de esta semana viajará a la Ciudad de México para afinar detalles de la entrega del recurso y trabajar con los programas de prevención del delito. Para Notivisión, Claudia Martín.